¡Ajúpale! ¡Ajúyale! Y esto es para ti, pastorcito Va el pastor con su rebaño Al disputar la mañana Bajando por el sendero de la sierra La verá Abusitando sus quejas Con su flautín de carrizol Seguido por sus ovejas Como si fueran un hechizo Y el flautín Del pastor A la real canta Sí ¡Ajúpale! Ya el pastor se va de vuelta Pues el sol se está ocultando Subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Con sus voces y sus tristezas Y el flautín Y el flautín Del pastor ¡Ajúpale! ¡Ajúpale! ¿Quién! ¡Ajúpale! Gracias.